Claro que si seguimos en vivo su compa Diego de Grupo LNG Su compa Iván Dávalos y sus chavos de la W De las canciones inéditas, esto que dice 30 días Directamente hasta Phoenix, Arizona, dice viejo Más el compa Fernie 30 días te lloré, pero en esos 30 días me di cuenta que No te quiero, no te ocupo y no te quiero ver Si te veo ni te conozco pues ya te olvidé Muchas veces te llamé, pero nunca contestabas afirmando que Para ti ya no era nada y no debía ser Que tan pronto me olvidaste ni tú te la crees No te deseo mal, deseo que te vaya bien Este gallo sí conoce su nivel Y te juro que igual como me olvidaste yo también ya te olvidé No te deseo mal, quédate con ese güey No me importa de ti ya nada saber Y si algún día te apareces en mi vida y no te doy los buenos días Es porque ya te olvidé Muchas veces te llamé Pero nunca contestabas afirmando que Para ti ya no era nada y no debía ser Que tan pronto me olvidé No te deseo mal, deseo que te vaya bien Este gallo sí conoce su nivel Y te juro que igual como me olvidaste yo también ya te olvidé No te deseo mal, quédate con ese güey No me importa de ti ya nada saber Y si algún día te apareces en mi vida y no te doy los buenos días Es porque ya te olvidé Es porque ya te olvidé Con Paco, con Paco, con Paco, con Paco Si, eh